Espero que se encuentren muy bien, nada más que voy a hacer un breve video acerca de una técnica de tresillos, de cómo tocar tresillos rápidos. En una canción que estaba sacando del conjunto Azabache, hay un adorno justo antes de entrar al estribillo, que prácticamente es lo siguiente, es nada más. Ese es el adorno. La segunda parte de ese adorno son tres sets de tresillos, que un tresillo es un grupo de tres notas, y terminando resolviéndola la nota Mi. Las notas que estamos utilizando entonces son Sol, Fa sostenido, Fa natural y Mi. La técnica, perdón, para eso, es que la segunda nota, el golpe es prácticamente con el aire, nada más. Y lo que hay que hacer para eso es pensar en lo que está haciendo la lengua. El primer golpe es con la lengua y el tercero también, el segundo es como con el aire. Lo que está diciendo entonces es... Y esa es la técnica que estoy utilizando para hacer ese adorno, que me suena muy parecido a lo que está en la grabación. Y además esa técnica puedes usarlo en cualquier otra parte del instrumento. Ah, entonces esa es la técnica. Ta, ca, ta, 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 ta. Hay que practicarlo muy lento. Escuchar esa grabación, el tema se llama Amor Limosneo del Conjunto Azabache. Y lo pueden escuchar ahí para que vean cómo lo aplican ya en una grabación real. Mucha suerte. Y dejen sus comentarios aquí abajo de qué otras técnicas o pequeños trucos de saxofón les gustaría aprender. A ver si les puedo ayudar. Saludos. Y hasta la próxima. No olviden suscribirse y compartir los videos. También darle manita arriba. Saludos. Saludos.